De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro. Entre beso y beso, una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos, viviendo momentos que no puedo explicar, de los momentos que ya son eternos, como el verbo amar. Deseada ternura, deseada locura, de fuegos prohibido, desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo, estrechamente enlazados, llenos de paz, viendo por dentro la luz interior que sólo tuve da. Mi buen amor, del mundo yo me río, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale la pena vivir. Deseada ternura, deseada locura, de fuegos prohibido, desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo, de espaldas al mundo, de cara al amor, sintiendo los dueños en uno del otro, y sólo estoy mío. Mi buen amor, del mundo yo me río, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir. Mi buen amor, del mundo yo me río, vale la pena vivir.